Hola, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de Convocatorias México, este canal informativo que día con día te brinda información muy importante. Amigos pensionados del bienestar, amigos adultos mayores, ¿cómo se encuentran? Quiero hablarles sobre esta fecha límite, esta fecha límite. Tienen que acudir ahora mismo porque ya se acercan, son los últimos días, posiblemente las últimas horas por si estás mirando este video referente al cambio de tu tarjeta. Se les ha estado notificando durante el transcurso de todo el mes de mayo, así que presten muchísima atención, amigos adultos mayores, a esta información porque es un aviso súper importante y háganme el favorcito de compartirlo también a todos los adultos mayores que actualmente se encuentran afiliados al programa social de la pensión bienestar. Se acaban los días para poder realizar el cambio de tarjetas a una del bienestar. Esto es lo que ustedes deben hacer para permanecer dentro del programa. Quiero invitarlos a leer esta nota, que la cual les estaré compartiendo en la descripción del video y prestar mucha atención a lo que les voy a mencionar, porque la Secretaría del Bienestar ya dio a conocer información sobre el trámite para este cambio que ustedes deben de realizar antes del 31 de mayo. De lo contrario, podrían perder el próximo pago de su pensión. Así que no se lo tomen muy a la ligera, pues esto es muy importante. Pierden el próximo pago de su apoyo. No les quitan su pensión para que no vaya a haber algo, algunos malos entendidos ahí o que se vayan a desorientar. Y como bien sabemos, el gobierno ha realizado en distintas ocasiones operativos para que adultos mayores beneficiarias y beneficiarios por parte de este programa de la pensión bienestar logren contar con su tarjeta del bienestar. Sin embargo, por alguna razón, no todos los afiliados al programa han acudido a realizar este trámite, motivo por el cual la secretaria ha hecho la invitación para asistir a su módulo más cercano por su nuevo plástico. Así que si tú eres de estos beneficiarios o beneficiarios que aún no realizan el cambio de tarjetas, los invitamos a acudir lo antes posible, pues todas las tarjetas que sean de bancos ajenos al del bienestar dejarán de recibir pagos en el mes de julio. Esto ya está confirmado por autoridades encargadas de la pensión bienestar. Así que, pues, no vayan a pasar desapercibidos con esta información o de que, pues, no vayan a cambiar su tarjeta, ¿sí? Para realizar este trámite de cambios de tarjetas, es importante que ustedes ubiquen el módulo más cercano a su domicilio, el módulo del bienestar. Por lo regular, amigos, son muy frecuentados estos módulos. Cualquiera que haya tenido dudas con lo referente a algún programa por parte de la Secretaría del Bienestar, ha acudido a ese módulo más cercano a ustedes. Así que solamente pregunten y fácil van a dar con su módulo. Hay que llevar identificación oficial vigente, acta de nacimiento elegible, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Esto es súper importante, amigos, ¿sí? Es súper importante. Así que por su atención, gracias y compartan rápidamente esta información y no olviden suscribirse a este canal.